Hoy en nuestra sección de estética vamos a ver un tratamiento que no es muy conocido y eso que nos gusta mucho porque es sencillo y tiene resultados estupendos es la mesoterapia capilar la mesoterapia capilar al igual que la facial se caracteriza por la introducción de sustancias en el cuero cabelludo ¿para qué? pues para evitar la caída del pelo es un tratamiento preventivo para devolverle al pelo lo que ha perdido y encima digamos que ganamos mucha más calidad en el pelo evitamos su caída, le damos mayor fortaleza y en personas que por su genética o bien por tratamientos tienen una tendencia a que les caiga el pelo pues vamos a fortalecerlo bien es verdad que en los hombres es un tratamiento preventivo porque los hombres tienen por sus características hormonales su tendencia es a que les caiga el pelo en la mayoría pero en las mujeres cada día se ve más personas que lo pierden bien ya os digo por enfermedades, por estrés, por el uso de los tintes mal alimentación estamos viendo también entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a introducir una serie de vitaminas todo el grupo de la vitamina E, del Bepantene la biotina que está ahora tan de moda en los champús lo introducimos, el silicio también nos gusta lo introducimos en el pelo no duele nada porque contra lo que parezca el cuero cabelludo es muy duro y aquí se aguanta perfectamente ya veréis tenemos aquí preparada la mezcla cada persona es una mezcla diferente no es lo mismo una persona que se le cae el pelo que una persona que lo que tiene tiene un exceso de grasa en ese caso añadimos ácido salicílico que se utiliza también en temas de acné no es lo mismo una persona que tiene un pelo muy pobre tenemos que darle biotina hay factores del grupo B que lo que hacen es fortalecerlo y aquí además también lo combinamos como en la cara con los factores plaquetarios hacemos lo mismo, extraemos el plasma y con pinchacitos sacamos la parte de factores para estimular todo lo que es el folículo capilar pues vamos allá, ya veréis que no molesta nada voy con la pistolita repartiendo toda esta cantidad por todas las zonas el único inconveniente que tiene que ese día no debemos lavarlos el pelo porque hay que dejar que actúe y siempre manchamos un poquito pero ya os digo que es un tratamiento sencillo y que es muy agradecido porque estamos otra vez como en la cara introduciendo gracias a las vitaminas reforzamos el folículo piloso evitamos la caída eliminamos el exceso de grasa y mejoramos, ¿veis? esto va por toda la cabeza luego me gusta siempre en la parte voy a coger una aguja chiquitita en la parte de aquí delante pone unos puntitos aquí enseguida sale el pelo empieza a salir una pelusilla ella se da de cuando en cuando tuvo en sus temporadas que tenía mucha grasa la corregimos con peelings también que se hacen para el cuero cabelludo ¿veis? y ahora lo que vamos a hacer es con un poquito de drenaje estimulamos bien para que sea absorbido a veces según la calidad de la piel ponemos un poquito un láser de baja intensidad para que se absorba más según la persona y esto se hace entre 4 y 6 sesiones cuando hay un tratamiento cuando es un recuerdo dos sesiones al año mantenéis el pelo y no se os cae ¡Gracias! 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 ¡Gracias!